Vacunación antirrábica canina y felina, el sistema estatal de salud que provee atención oportuna y accesible a la población de Quintana Roo con el objetivo de mejorar su calidad de vida, te invita esta vez, del 31 de marzo al 6 de abril, a vacunar a tus perrijos o gatijos. Puedes consultar la ubicación de los módulos en quintanaroo.gov.mx-cesa.